¡Bien! Esos doble bíceps, bien! Esos bíceps, esos bíceps! Esos bíceps! Oh, una botana! ¡Presa! ¡Esos bíceps! ¡Que le quieras poner esto! ¡Así que dices! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¿Estás listo? ¡Vamos Chia! ¡Campote! ¡Campote! ¡Go! 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 ¡Ahora te quiero ver! ¡Dale! 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 ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Dale! ¡Sigo! 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 ¡Eso! ¡Firme! 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 ¡Vamos! 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 ¡Woohoo! ¡Vamos!